Lo que pasa es que uno queda en mucha vergüenza con su gente, con mi gente, porque cuando yo salgo de aquí yo voy y les voy a decir a ellos algo que ustedes ya me comunicaron. Entonces yo hago que la tianita y digan, no, no, pues sí, este Jaime lo dijo que este que el otro, y que nos van a decir a este que ni cuando ya llegan a aquí y allá en el mojón. No, pues sí, por favor, algo nos va a atraer respecto a lo que nos consiente, pero resulta que yo llego allá y no hay señas de nada. Entonces, ¿cómo me veo yo como líder de una educación? ¿Cómo me siento? ¿Sabes qué? Es que no me contestan. Oye, ya te contestó la diputada, ¿no? Es que no. Entonces, lo que quiero es decir es que no se vale que nos vengan a decir cosas si realmente no se van a cumplir. No tiene caso porque quedamos más cosas. Entonces, yo por eso digo, que bien estén aquí y que nos traigan propuestas y todo. Para que nosotros les diga a la gente que nos asustamos, mira ahí esto, hay otro, 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 hay otro. Pero que sea benírico, porque si no, no se vale, nos quemamos. Nos quemamos, o sea, imagínate, o sea, no creemos que ellos nos hicieran las cosas. Entonces, yo por eso, en voz de la gente que a lo mejor tiene esa intriga o que quiere decir esas palabras, yo les digo a ustedes que hagamos, que tratemos de ser beníricos y que hagamos las cosas realmente bien hechas porque queremos ser gigantes, pero que sean bien. Esos son los, gracias. Mira amigo, es, afortunadamente, yo soy el Comunicante, yo soy el Presidente del Consejo de los Emigrantes del Instituto Cláudio, ¿ves? Así como los ingenieros hechos por comienzos con todos ustedes, yo me voy a echar conmigo, si yo vengo a tenerlos participando en el Técnico de la Laguna, de ella como vos, ¿ves? Yo vengo a tenerlos participando en el Técnico de la Laguna, de ella como vos, ¿ves? Y ya estamos viviendo un cambio, ¿ves? Entonces, yo vengo a tenerlos participando en el Técnico de la Laguna, de ella como vos, ¿ves? Y ustedes, por qué, 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 por qué. Eso se trata, ¿ves? Ah, pasa, sí, sí, ahorita.